Para vos, para vos, tu puchaja Mándale ritmo Aburrido una noche ya me fui a conocer La bailanta, la bailanta Cuando de la pista me miraba una mujer Era tan fea yo, no sabía lo que era La tiraban para arriba para ver si volaba Pero le encontré algo lindo que no ven Y la quise conocer No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más es lo de menos No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más es lo de menos Para vos, para vos, tu puchaja De tan fea yo, no sabía lo que era La tiraban para arriba para ver si volaba Pero le encontré algo lindo que no ven Y la quise conocer No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más es lo de menos No me importan tus ojos Ni me calientan tus senos Con que me entregues la cola Lo de más es lo de menos Ay, 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 ay Abre las nalgas y ponete para acá Sí, 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 sí me calienta tus ojos Y, ay, ay, ay